¿Será 2026 el año de Sergio Fajardo? Volviendo al comienzo de esta columna, creo que el colombiano está buscando a alguien que le quite la tapa a la olla exprés del país. Un personaje que nos serene por unos años para poder volver a respirar y recomponer el atma de Colombia. Columna de Diego Sánchez. Cada vez que digo en una reunión que Sergio Fajardo me parece el candidato más opcionado a ser presidente de Colombia en 2026, la gente me mira como si estuviese loco. No baso mi planteamiento en las encuestas recientes, que lo muestran muy fuerte, sino en esa misma intuición que tuve a principios de 2017 cuando decía que Iván Duque iba a ser el reemplazo de Juan Manuel Sánchez. También me miraban como loco en ese entonces. Procedo todos a explicar mi locura. Estamos en un país cansado y lastimado, hastiado de tanta visceralidad e incredulidad. Venimos de 10 años de una virulenta confrontación de ideas y una pérdida de credibilidad en las instituciones que nos gobiernan. El diálogo parece haberse esfumado y solo vemos enemigos en cada esquina. Y aún nos quedan casi dos años más de ataques, mentiras y odios. Mucho se habla hoy del sucesor de Pedro. Hay quienes señalan a Claudia López como la gran ungida, la rival abatida. Otros miran a la derecha y ven a candidatas como Vicky Dávila o María Fernanda Cabal como las herederas del trono hasta la oscilación del pendulum que creen que se va a dar. En una posición intermedia están Miguel Uribe, Paloma Valencia, David Luna, Germán Vargas Lleras y otros más. Y están los llamados outsiders como Abelardo Eraspriella, cuyo discurso, Capaz y Carla. Yo en cambio veo fuerte a Pajardo. Y lo veo muy fuerte porque dentro de ese gran abanico de candidatos algunos impecables, debo decir, Pajardo es hoy un político más curtido, que ha sufrido sonhoras derrotas electorales que le permiten ser más sagaz y quirúrgico en una vez toda la campaña. Puede que no sea bueno haciéndola, que sea intransigente y testarudo para acoplarse a ciertas coyunturas, pero tiene algo que más colombianos buscan. Una posición clara de lo que es y quiere ser. Pajardo es hoy la antítesis de la desdibujada política colombiana. El exalcalde y exgobernador no se ha subido al columpio de las redes para atacar y figurar con posiciones polémicas. Su críticas de gobierno se ha mantenido en las líneas de respeto y transmite una serenidad. Que no le veo a los otros candidatos y que creo es más necesaria que no. Volviendo al comienzo de esta columna, creo que el colombiano está buscando a alguien que le quite la tapa a la olla express al país. Un personaje que no serene por unos años, para poder volver a respirar y recomponer el alma de Colombia. Pienso mucho en la decisión de Bogotá en las posadas elecciones a la alcaldía. Los bogotanos escogieron un candidato tranquilo, ponderado, conocido y experimentado. Ahora bien, el primero que tiene que creerse el cuento es el propio Pajardo. Dicen algunas personas que a él no se le sienten ganas de ser presidente. Y eso es mortal. A su vez, éste debería dejarse asesorar. En mano de él está hacer esa opción que está buscando una parte importante de Colombia.